Las calles de Coita se vistieron de color con la danza de moros y cristianos, o también conocida como la danza del Pashtú. Esta se efectúa cada año como parte de la celebración por la Virgen de Natividad. Esta danza que se representa es entre moros y cristianos. Se celebra el 8 de septiembre, que es el día de hoy, el día de la Virgen de Natividad. El Cominada del Cargo de Natividad es el encargado de realizar esta danza. Esta danza es una representación de la lucha del bien y el mal. En ella participan distintos personajes, empezando por el Rey Moro, un niño que interpreta a San Sebastián, el Pashtú, que representa el mal, y los moros y cristianos. La danza se trata sobre la fe de San Sebastián, de que él dirige a los cristianos y es aprendido por el Rey Moro, de la cual quieren de que él renuncie a su fe, hacia Dios, por eso ha aprendido él. Y el Pashtú que anda vestido de negro representa el mal. Los danzantes, que son acompañados por la música tradicional de tambor y carrizo, visitan las principales plazas de Coita y la iglesia principal del poblado. Sale del cargo de la Virgen de Natividad, pasa a bailar a la hermita de San Antonio, y visitan a las tres iglesias de aquí, de nuestro bello Cozocuau, que es la divinosa. La danza termina con la aprehensión de San Sebastián y el Pashtú, los cuales son entregados al Rey. Al final, los danzantes lloran y rezan tras la muerte del mártir. Invitan a conocer la riqueza cultural con la que cuenta el pueblo mágico de Coita. Yo los invito a que conozcamos un poquito más de nuestras culturas, nuestras creencias, de que esas tradiciones no se acaben. Ahora sí, invitamos al pueblo en general de que se acerquen a los cobinadas, que se acerquen a ver qué es lo que representa cada danza. Nosotros tenemos acá muchas danzas aquí en nuestro pueblo. Para el Ertachiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!